... Ser o no ser, esa es la cuestión. Nosotros estamos haciendo un concurso para elegir al Batman argentino. Ahí le sonó el manzón a alguien. Bueno, el concurso es a preguntarle al verdadero Batman si le gusta el Robin que le vamos a presentar nosotros. Y ahí están los cuatro. Me gusta esta, pero creo esta. Bueno, este es el clásico. I make a casting and they want you to make a choice. Please, my guest. Si, si. Very good looking. I may never get out of the country. I'm the first democratic president from this era, in the old democratic years. Oh, Alfred. Alfred, yeah. He looks like Alfred. Alfred. Yes, the butler came with me. There's more. Looks like my agent. Really? Parece mi agente. El de Am. You like him? El de Am y... Este es el mío. Yeah, we have a final choice. If I offer you a part in my next movie, would you choose the one on that side? Si. You hesitated. Do you hate my movies? No, no. Oh, God, God. Bueno, all right. Thank you. Thank you. To be? Or not to be? That is no longer the question. No le gusto. Hasta la vista, baby. Si, hasta la vista, baby. Ma, que cuestión, yo me voy. Che, ¿vos qué, entiendes algo? No se trabaje nada, yo me voy.